prenda para ustedes, desde ese momento Dios no nos dejó, no nos ha dejado ni nos ha desamparado, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que da estrategias, Dios es un Dios que se mueve, Dios es un Dios que cuando te llama, Él te capacita, que cuando te dice haz algo, Él lo va a hacer contigo, no lo vas a hacer sola, hasta este momento, la semana antepasada hicimos nuestro tercer aniversario, Destiny tiene 300 personas, estamos ya para pedir el último lugar porque creo que tenemos más de 300 porque ya no cabemos, verdad, lo último que es para 500 personas el lugar que nos dan, las almas están llegando, las estrategias y Dios, cuando ella hablaba la palabra, nos ha llamado para reconstruir los muros caídos de la ciudad y lo que ustedes están haciendo es lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros y yo les decía, ustedes son unas pioneras y son unas pioneras valientes y Dios tiene una palabra para ustedes en esta mañana, porque no se preocupen, mire, cuando cuando la mujer se une, a mí me encantan las mujeres, yo soy apasionada, soy apasionada con muchas cosas, soy apasionada con Dios, soy apasionada con su palabra. Cuando me casé, hace 31 años voy a cumplir de casada, hace 31 años con mi amor, es un hombre super, super cariñoso, me ama, me respalda, tengo dos hijos preciosos, uno tiene 26 años, el otro tiene 24 años, que trabaja mucho con los jóvenes, trabaja bastante en el área de la iglesia también, el Señor, desde que me llamó, yo me apasioné con Él, me apasionado con la palabra, la palabra para mí es mi pasión y cuando me casé, yo no podía tener hijos, era, pasé muchos años, por cierto, cuando yo la conocí a Sarita, ellas vinieron a mi casa por un tiempo y las adoptamos con mi esposo, porque no teníamos hijos, pero Dios hizo un milagro, porque Dios es un Dios de milagros y el Señor me dijo, cuando los doctores decían, tú no vas a poder tener hijos, tú eres una mujer estéril, tú no vas a tener hijos, Dios dijo, tú vas a tener hijos, porque yo te los voy a dar. Y el Señor me dio una promesa, que en un año yo iba a tener en mis brazos un hijo y en menos, el Señor me lo dio el 14 de septiembre de 1989. En enero, el día de mi cumpleaños, 27 de enero de 1990, mi doctor me andaba buscando para decirme que estaba embarazada. Mis doctores lloraban, estaban, no podían creer que yo estaba embarazada, porque era imposible para ellos que yo saliera embarazada. Pero para mi Dios no hay nada imposible. El Señor no solo me dio uno, me dio dos. Y el Señor me dijo, te voy a dar hombres, porque te voy a dar muchas hijas. Te voy a dar tantas hijas, que yo quiero que experimentes, que es tener hijos. Y cuando ellos crecían, yo me apasionaba tanto con la palabra de Dios, me he apasionado. Soy una mujer apasionada, con mi esposo, claro, con el café. Yo soy cafetera número uno. Yo le digo, lo que ven en mí, no solamente le digo yo, es unción. Detrás hay unos cuantos expresos. Yo tengo que haber tenido mis expresos. Entonces, unción más expreso, esa combinación es poderosa. Pero yo decía, Señor, yo no les quiero enseñar a mis hijos una vida religiosa. Yo les quiero enseñar una madre apasionada contigo. Yo les quiero enseñar una madre que te ama. Que el día en que ellos crezcan, ellos me puedan decir, yo quiero al Dios que tú tienes. Yo quiero a ese Dios que tú tienes. A ese Dios quiero yo. A ese Dios por el que tú vives. Y yo me hice una promesa, me hice. Yo dije que iba a predicar lo que yo vivía. Y iba a vivir lo que yo predicaba. Y eso es lo que yo predico. Y eso es lo que el Señor me ha puesto en el corazón para la mujer. Porque ahora en día hay muchas mujeres. Y yo te traigo un mensaje. Y no te traigo solamente un mensaje en el que te vas a gozar aquí. En el que vas a hablar en lenguas. En el que vas a saltar y te vas a sentir feliz. Yo te traigo un mensaje. Un mensaje que tiene que ser de cambio. Un mensaje que lo tienes que vivir en tu casa. Un mensaje que lo tienes que vivir a cada momento. Un mensaje que lo tienes que vivir donde vayas. Donde te encuentres. Un mensaje. Un mensaje. Una palabra. Una vida. Una unción. Una esencia que se mueva contigo. Porque déjeme decirle que ya estamos cansados. La iglesia está cansada. El mundo está cansado. Y Dios está esperando por mujeres que se paren a la brecha. Pero mujeres que vivan la vida de Cristo. Porque muy lindo es que tú vengas a eventos. Muy lindo es que tú vengas a una mañana. A una tarde. Pero nosotros no te queremos tener aquí por un evento. Te queremos tener por una transformación. Queremos tenerte por un estilo de vida. Por un estilo de vida que va a cambiar tu vida. Que va a cambiar tu ciudad. Que va a cambiar tus circunstancias. Que va a cambiar tu ambiente. Y yo le decía al Señor. Señor. Yo quiero que mis hijos anhelen el Dios que yo tengo. El Dios que yo vivo. El Dios que yo respiro. El Dios con que yo me muevo. Yo me recuerdo que mientras esos niños crecían. El día en que yo iba a predicar. Y hasta el día de ahora. Ellos decían. Yo le decía. Hijo vamos a irnos porque hoy me toca predicar. Mami vas a predicar tú. Mami. Sí. Y a ellos les encantaba ayudarle a los niños. Iban donde la maestra. Hoy no puedo ayudar maestra. Mi mami va a predicar. Mi mami va a predicar. ¿Sabe dónde querían estar ellos? Ellos querían estar al frente. Ellos querían estar al frente para oírme. Porque ellos vieron que cada mañana que yo me levantaba. Oraba con ellos. Les hablaba de la palabra. Desde que ellos tenían conciencia. Yo les declaraba la palabra. Tenían dos años. Y ellos ya se sabían el Salmo número uno. Ellos vivían. Cuando íbamos, íbamos orando. Y hay momentos como eran dos varones. Que iban peleándose. Me miró. Me vio. Usted sabe cómo son los hijos. ¿Sabe cómo? Mami me miró. Mami me vio. Mami me hizo esto. ¿Sabe qué yo empezaba? Empezaba a orar. Empezaba a interceder. Señor, vengo atando ese espíritu de Caín. Y de aquí en este carro. Y empezaba. Y cuando se quedaban así paralizados. Se quedaban así pequeñitos. Y empezaba yo a orar. Y ya se me calmaban. Ok. Vamos, sigamos. Y era una vida. Y esa fue la vida. Y me recuerdo el día. No se me olvida el día. Que ellos aceptaron al Señor. Y vinieron a los pies de Cristo. Y me acuerdo que el director me decía. Me decía ella. Si tú pones el fundamento en estos muchachos. Van a llegar a la adolescencia. Y tú no vas a tener que sufrir con ellos. Me decía. Tú vas a ser una madre. Que va a gozar de sus hijos. Llegaron a la adolescencia. Llegaron a la universidad. Son adultos. He orado por sus esposas desde que nacieron. Y yo sé que las esposas estoy esperando con ansias. Le digo yo. Estoy esperando con ansias. Esas hijas por las que he orado todos estos años. Que Dios tiene para ellos. Pero en este caminar. Mi pasión ha sido Dios. Mi vida ha sido Señor. Mi respirar. Yo le decía. En estos días a ellos mismos. Yo nunca pensé. Vivir la vida. Que yo estoy viviendo. En los años que tengo. Ya pasé el medio siglo. Les cuento. Y le digo al Señor. Solo me falta medio ciclo más Señor. Si tú no has venido. Solo me falta medio ciclo más. Y yo no puedo perder el tiempo. Yo no puedo perder el tiempo que tengo. Yo tengo que hacer lo que tú me has enviado a hacer. Yo tengo que tomar lo que tú me has dado. Y nada de lo que el cielo tiene diseñado para mí. Se va a quedar sin que yo lo haga. Ahorita acabo de terminar de escribir mi primer libro. Tengo dos en camino. Y estoy para lanzar mi primer libro. En unos meses. Ya está terminado. Se llama Café para el alma. El Señor me dijo. Y me dio una visión. Vas a escribir. Y yo le dije Señor. Llegué a los Estados Unidos. Hace 32 años. Yo sé fui. No. Hace 37 años. Hace 31 años me casé. Hace 37 años llegué a los Estados Unidos. Y vine a estudiar. Mi último año de high school. Fui al college. Pero cuando fui. A veces como que tenemos. El español. Y no tenemos el inglés. Y tenemos el inglés. Y no tenemos el español. Y es una mezcla. Pero yo le decía al Señor. Cuando el Señor me decía. Vas a escribir. Vas a escribir. El Señor me empezó a ministrar. Ay Señor. Pero escribir. ¿Y qué voy a escribir? No te preocupes. Solamente sea obediente. El momento que tú agarres ese lápiz. Ese lapicero. Mi espíritu. Mi espíritu. Te va a guiar. Mi espíritu va a ser por medio de ti. El Señor me dijo que abriera una página y empezar a escribirle. Yo amo a las mujeres. Me apasiono con ellas. Amo a la iglesia y le predico también a los hombres. Pero es que la mujer tiene algo. Tiene un poder. Tiene un poder. Tiene un diseño impresionante. Y mi pastor dice. Una de las cosas que dice. Dice. Noemí. Noemí me dice siempre. Dale con todo. Dale con todo Noemí. ¿Sabes por qué? Si nosotros. Restauramos a la mujer. Restauramos al marido. Restauramos la iglesia. Restauramos la comunidad. Si la mujer es transformada. Si es que cuando nosotros abrimos Destiny. Nos enfocamos en la mujer. Nos enfocamos en la mujer. Y lo que ustedes están haciendo en este tiempo. Es de pioneras. Son pioneras. Porque una cosa. Es hacer las cosas solas. Otra cosa. Es unirnos para llevar a cabo una gran obra. Esa es otra cosa. Cuando nosotros nos unimos. Para llevar a cabo una gran obra. Ahí está Dios. Dios. Porque una cosa es que yo. ¿Verdad? Soltera. Dice. Uno. Puede alcanzar a mil. Pero dos. Con mi esposo. Alcanzamos a diez mil. Yo sin Cristo. No era nada. Pero con el Espíritu Santo. Él. Se deje conmigo. Y creamos cosas poderosas. Hacemos cosas poderosas. Porque el Espíritu de Dios está en mí. Para emprender grandes cosas. Entonces. Cuando nos unimos. Usted va a ver a la historia. No solamente de esta nación. Usted va a ver a la historia del mundo. A los lugares más difíciles. A los lugares donde nadie había llegado. Llegaron mujeres como misioneras. La iglesia más grande. Se han levantado con mujeres que se han unido. Mujeres que se han dispuesto. Y se han levantado. Y se han puesto a la brecha. Para aclamar. Y para orar. ¿Por qué cree usted que Satanás buscó a la mujer y no al hombre? Porque el pecado vino de lo externo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando él, Satanás, vio a Eva. Vio la belleza de Dios y no estaba tranquilo. Y él decía. De aquí yo no puedo ser nada. Yo tengo que entrar en ella. Y estar en ella. Para tomar lo que ella tiene. Porque ella tiene un poder de influencia. Que puede cambiar todo lo que toca. Todo lo que se mueve alrededor de ella. Lo puede cambiar. Si yo toco a su marido. No me va a oír. Pero si la toco a ella. Si yo entro a ella. He tomado todo. Porque Dios diseñó a la mujer. De una manera tan maravillosa. Que usted no sabe muchas veces. Nosotros somos quien somos porque no sabemos quien somos. Cuando tú no sabes quien eres y no sabes cual es tu diseño. Vas a ser y vas a vivir conforme al pensamiento y a los designios de este mundo. Y vas a hablar lo que este mundo habla. Pero cuando tú vives de acuerdo al diseño de Dios. No hay nada que te detenga. No hay nada que te retenga. No hay nada que retenga el plan que Dios tiene para ti y para tu familia. Y para tus hijos. El diablo sabía que cada mañana que yo iba a dejar a mis hijos a la escuela. Había una mujer que se paraba en esa escuela y decía. Mientras mis hijos están aquí Satanás tú retrocedes. Y tú no vas a tocar esta escuela. Ni armas van a entrar a esta escuela. Y yo le ponía un paro porque ahí estaban los hijos de Dios. Y había una voz que se levantaba a favor de esa escuela. A favor de ese lugar. Y cada mañana que yo llegaba yo tomaba posesión y declaraba. Que mientras mis hijos estuvieran esa escuela estaba cubierta. Y así fue. Y muchas veces mujer tú has estado esperando que alguien más ore por ti. Alguien más el pastor ore por mí. Que la hermanita ore por mí. Pero es tiempo que te pares. Es tiempo que te pares para los tuyos. Es tiempo que te pares para tu iglesia. Es tiempo que te pares para tu comunidad. Es tiempo que te pares para esta ciudad. Y Dios les ha entregado este territorio. Y yo vengo a traer una declaración de parte de Dios. Dios les ha entregado este territorio. Dios les ha entregado esta tierra por herencia. Dios les ha entregado este lugar. Pero es de mujeres con la mente de Cristo y el corazón de Cristo. Porque nosotros somos herederas y coherederas de las promesas divinas. Yo les decía. Yo sé que yo camino con el favor de Dios. Yo sé quien yo soy en Cristo. Y sé que donde yo camine el favor de Dios camina conmigo. En mí está la esencia de Dios. Es que tengo a alguien. Yo ya no puedo ver al pasado. Y ya voy a entrar al mensaje. Pero déjenme y me dan tiempo. Porque si no me dan tiempo. Yo no. ¿Verdad? Se me pasa. Pero yo ya no puedo ver al pasado. Porque muchas de nosotras no nos estamos parando. O nos separan en su identidad. Se paran en la queja. Se paran en el dolor. Se paran en la angustia. Se paran en el problema. Pero nos separan en quién son. Hay muchas mujeres de Dios ahora en día. Viendo para abajo. Espíritu de víctimas. Y en el cielo no hay víctimas. Nuestra esencia no es de víctimas. Nuestra esencia es de mujeres poderosas y victoriosas. Si no estamos viendo para abajo. Estamos viendo para atrás. Lo que me hizo. Lo que me pasó. Y tenemos un espejo retrovisor con el que estamos viendo atrás. Atadas al pasado de donde ya Dios nos sacó. Por lo que Cristo ya murió. Por lo que Dios canceló. Por lo que ya Dios para Dios ya no existe. Usted lo ha ido a pescar de nuevo. Y lo sigue viviendo. Y lo sigue trayendo a la vida. Cada día. Lo sigue trayendo a la vida. Y si no, mire. La mujer es tan poderosa. Pero tan poderosa. O se destruye o construye. Así es de poderosa la mujer. O se destruye o construye. Entonces, hay mujeres que no están viendo ni para abajo ni para atrás. Están viendo para el lado. Y cuando ven para el lado. Y cuando ven para el lado, mire. La mujer. ¿Sabes por qué Satanás la atacó? ¿Sabes por qué Satanás te atacó a ti? ¿Sabes por qué Satanás me había atacado a mí desde niña? Porque sabía para dónde íbamos. Porque sabía nuestro destino. Él te atacó por lo que tú eres. Por eso te atacó. Por lo que tú eres. Y muchas veces, cuando nosotros no entendemos nuestra identidad en Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos destruimos nosotras mismas. ¿Sabes quién es tu mayor enemigo? Tú misma. No puedo. No, yo no alcanzo. No, yo esto para mí no. No, y como yo, no. Y se te olvida quién vive en ti. Es que, pastor, es que no, yo no sé hacer. No, yo no puedo. Y te quedas en el no puedo. Y en el no alcanza. En esa mente de pobreza. Y cuando hablo de pobreza, no estoy hablando solamente de lo financiero. Estoy hablando de todas las áreas. No te alcanza. No te alcanza para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. No te alcanza para ser la mujer de Dios que Dios te ha mandado a ser. No te alcanza para llegar donde Dios te ha mandado a llegar. Y siempre tienes, no tengo. No puedo. No puedo hablar. No puedo. No, no puedo. Y cuando no te alcanza, tú misma te destruyes. Y cuando tú misma te destruyes, te empiezas a comparar con otras. Ay, es que si yo fuera como la hermanita, entonces fuera otra cosa. Si yo predicara como la pastora, otra cosa sería. Si yo predicara como la otra hermanita, ah, entonces ahí Dios me usaría. Empiezas a destruirte a ti misma y a compararte. Y cuando tú te comparas, tú ya no eres una protagonista. Tú eres una seguidora de todas las que te comparas. Y empieza la envidia y empiezan los problemas. Todas aquellas cosas que el enemigo pone en tu vida para destruirte. Porque él quiere que tú te desenfoques del propósito con el que Dios te ha llamado. Y empiezas a destruirte. ¿Sabe qué? Una de las cosas es que aquellas personas que tienen problemas con la gente, es porque tienen problemas con ellas mismas. Las personas que he encontrado que tienen más problemas con la gente, es porque tienen problemas con ellas mismas. Y hay personas que le dicen, es que yo no puedo tener amigos, yo no puedo tener, es que toda la gente me hace lo mismo. No, no es toda la gente. Es que tú andas cargando algo, porque cuando tienes la esencia de Dios, las cosas cambian, las circunstancias cambian. Pero Dios nos ha mandado a ver hacia el frente, hacia Cristo. Y eso es lo que yo te vengo a decir. Tú eres una mujer llena. Cristo habita en ti. La esencia de Cristo habita en ti. El poder que tú tienes es ilimitado cuando tú lo permites. El poder que tú tienes es un poder que cambia y que transforma. Y que cuando yo me uno a otra mujer, no para compararme, sino porque yo soy la iglesia, el cuerpo de Cristo, y soy la extensión de mi hermana. Yo tengo lo mío, ella tiene lo de ella, pero cuando nos unimos somos poderosas. Cuando nos unimos nosotros somos poderosas. Cuando la mujer se une, cuando, mire, es los sociólogos, yo he estudiado sociología, los sociólogos dicen aún que cuando cambias a la mujer, cuando empiezas cambiando la mentalidad de la mujer y empiezas a decirle lo que puede y a darle los elementos para que salga adelante, cuando la mujer se siente, que puede salir adelante, influencia a sus hijos. Hijo sí se puede. Hijo sí se puede. Vamos. Cuando la mujer se siente que no puede, tú no sirves para nada. ¿Tú para qué naciste? ¿Sólo para ser un mantenido? ¿Para esto? ¿Para el otro? Y no hay palabras. Y nosotros estamos usando el lenguaje negativo del diablo en vez de usar el lenguaje de Cristo. Pero el Señor te ha llamado a este lugar para que tú seas pionera, para que te unas y te levantes y tomes las estrategias del cielo y cambies a esta ciudad. ¿Quién dijo que no se podía? Díganme, ¿quién dijo que no se podía? ¿Que no pueden ustedes cambiar y transformar esta ciudad? ¿Quién dijo que no? No, si Dios lo pudo con un hombre. Si Dios pudo con un Daniel. Si Dios pudo con un José. Si Dios pudo con un David. Si Dios pudo con un Josafat. ¿Quién dice que Dios no va a cambiar estas ciudades con ustedes? Si se puede. Si se puede. Y miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro de Isaías. Capítulo 60. Y verso 1. Dice de esta manera. Yo vengo con esta palabra de parte del Señor a ustedes. Y les hablo a su espíritu. Y despierto sus espíritus. Sus sentidos espirituales. Sus ojos para que vean. Sus oídos para que oigan. Sus sentidos para que ustedes perciban lo poderoso de Dios. Y la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido. Ha nacido. Dice la palabra. Sobre ti. Porque he aquí cubrirán tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué es lo que ha nacido en ustedes? La luz. ¿Y qué es lo que está en ustedes? La gloria. La gloria y la luz ha nacido. ¿Y quiénes van a andar en su luz? Las naciones. ¿Quiénes van a andar en su gloria? ¿Qué hay en estas ciudades? ¿Qué hay en las naciones? Oscuridad. ¿Pero quién va a traer la luz? Nosotros. Nosotros somos luz. Nosotros somos el resplandor de Dios. Nosotros somos. En nosotros está la esencia de Dios. En nosotros está el poder de Dios. En nosotros está la gloria de Dios. En nosotros está la palabra que no vuelve vacía. En nosotros está la vida de Dios. Tú eres mujer, eres maravillosa. Eres tan maravillosa, pero no te has dado cuenta. Yo me recuerdo que cuando yo era una niña, mi abuela iba al mercado. Y cuando ella iba al mercado, nos compraba unas alcancías. Eran una de esas cochinitos, ¿verdad? Y nosotros queríamos ponerle y en esa alcancía, pero nosotros queríamos ponerle y de una vez sacarle. Pero esa alcancía valía, en nuestro tiempo, 50 centavos. No era mucho lo que valía la alcancía. Ah, pero si yo te digo que esa alcancía tenía 3 millones de dólares, ¿cómo hubieras tratado ese cochinito? Con mucho amor, lo hubieras guardado, lo hubieras hecho, no, esto tiene valor, esto es algo, wow, esto es algo, ¿verdad? Muy valioso, esto tiene tanto valor. ¿Qué te digo si tiene 10 millones de dólares? ¿Qué harías tú con esa alcancía? ¿Qué harías tú con ese cochinito? Pues Dios hizo lo mismo con nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué nos conocemos? ¿Cuál es tu identidad pública? Porque tú y yo tenemos que tener una identidad pública. ¿Cuál es tu identidad pública? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Te conoce como la que siempre se queja? ¿Te conoce como la que siempre está llorando? La Coca-Cola tiene un trademark y ese trademark no importa al lugar del mundo, donde usted vaya es Coca-Cola. Y usted puede, y puede que sea Japón, y puede que sea la China, y puede que sea el África, pero es Coca-Cola. Porque tiene un nombre, tiene un sello, porque tiene una identidad pública, porque la identidad pública nace de la identidad privada. De lo que tú has puesto. Y tú no vas a abrir una Coca-Cola y vas a encontrar Pepsi. Tú no vas a abrir una Coca-Cola y vas a encontrar Sprite. Tú no vas a abrir una Coca-Cola y vas a encontrar Inca-Cola. Tú vas a abrir Coca-Cola y tú esperas encontrar Coca-Cola. Ahora dime qué tú eres. Tú eres una hija de Dios. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que hay en ti? Hay esencia. Está la esencia de Dios. Está la belleza de Dios. Está la gloria de Dios. Está la luz de Dios. Está todo el potencial de Dios en ti. Pero tú te sigues viendo como esa alcancía de 50 centavos. En vez de ver todo lo que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto en ti. ¿Cuáles son las palabras que estás hablando de ti? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes quiénes testifican cuál es tu identidad pública? Tu esposo y tus hijos. Los que viven cerca de ti. Y tú te puedes gozar. Y qué bueno. Nos vamos a gozar. Vamos a recibir. Va a haber impartición en este lugar. Qué bueno. A mí me encanta. Me encanta sentir la presencia de Dios. Pero más que eso, me encanta hablarle al corazón de la mujer. Para que ella sea la esencia donde quiera que ande. Yo estoy más interesada en que tú me oigas y que tú seas una mujer transformada en toda tu manera de vivir, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de andar. Yo cuando ando, yo cuando camino, porque identidad es lo que tú eres en el lugar privado y en el lugar público. Lo que tú piensas, lo que tú hablas, cómo tú actúas, eso es identidad. Identidad es quien yo soy en oscuras, allá adentro de mi casa, en mi misma habitación y quien yo soy en público. Esa es identidad. Pero muchas veces venimos a la iglesia, domingo a domingo, y tú puedes levantar tus manos, y tú puedes cantar, y tú puedes llenarte de la presencia de Dios, porque ese es un regalo de Dios. Ya la presencia de Dios habita en ti. Mujer, ya la presencia de Dios habita en ti. Lo que pasa, que tú no le has dado el lugar que Dios se merece. Tú no le has dado, tú no lo has dejado fluir. Ya la presencia de Dios está en ti. Pero ¿qué pasa? Tenemos, muchas veces, nosotros criticamos a los religiosos. Pero yo le voy a decir quién es un religioso. Un religioso es aquel que viene a la iglesia a cantar todos los domingos, pero el lunes le está gritando a sus hijos. Y el lunes se están faltando el respeto con su esposo. Y está hablando las palabras del diablo, no las palabras de Dios. Una persona religiosa es aquella que no tiene una intimidad con Dios y una vida con Dios. Una persona religiosa es aquella que habla algo, pero no lo vive. Es aquella que profesa algo. Yo soy cristiana, pero en su casa es Cristina. Como dice, ¿verdad, mi pastor, ni Chana ni Juana. Una mujer religiosa, y Dios no va a cambiar la ciudad con mujeres religiosas. Tu plataforma debe de ser diferente. Y hay personas que están esperando un día para que Dios los toque. Cuando todos los días Dios te puede tocar. Cuando todos los días Dios puede hacer cosas poderosas a través de ti. Cuando tú eres la influencia de tu hogar. Cuando tú eres la influencia para tu esposo. Cuando tú eres la influencia para tus hijos. Mujer, cuando tú empiezas a vivir la palabra. Cuando tú empiezas a vivir la vida de gozo. De satisfacción. Yo estoy en un estudio. En el hospital más reconocido en los Estados Unidos en cuestión de estudios. Es el NIH. Instituto Nacional de Investigación de Medicina de los Estados Unidos. Y yo entré a ese estudio porque yo estuve en ese hospital cuando yo no podía tener hijos. Y ellos fueron los que declararon. Supuestamente, bueno, ahí están los mejores doctores del mundo. Que vienen a estudiar los casos más difíciles. Y yo era uno de esos casos difíciles. Pues ahora estoy en un estudio. Porque el estudio ve el, 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 el. Cómo la mujer va cambiando. Antes, durante y después de la menospausia. Yo le dije, mire, yo a la menos le puse pausa. Así es que eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Yo le digo, yo no me estoy poniendo vieja. Porque yo no me miro, yo me miro. Yo soy una mujer de destino, eterna. Entonces, yo me estoy poniendo mejor. Yo no me estoy poniendo vieja. Porque yo voy a mi eternidad. Y yo me miro de aquí a mi eternidad. Le digo, yo me estoy poniendo clásica. Más cara, más buena, más verdad. Las cosas que me gustan son más. Así es que yo le digo, yo me estoy poniendo clásica. No vieja, clásica. Entonces, la doctora, las doctoras que me dicen que yo soy, me dicen, You are our forever young patient. Tú eres nuestra paciente por siempre joven. Y yo le digo, yes. Yo he venido, le digo yo, aquí a decirles quién es Cristo cuando vive dentro de nosotros. Yo he venido a representar a Cristo. Porque donde quiera que yo ande, donde quiera que yo voy, donde quiera que esté. El doctor me decía, unas semanas atrás, porque cuando yo hablo, cuando yo digo, yo hablo las palabras de Dios en mí. Y yo le digo, yo voy a llegar a los 95 años brincando, saltando con zapatos altos, adorando a Dios y predicando de Dios. Yo voy a llegar, les digo. Si el Señor no ha venido, ¿verdad? Yo voy a llegar saltando, brincando, adorando y así como me ven, porque siempre estoy activa. Le digo, voy a llegar de esa manera. Entonces, voy y me hacen el examen de la densidad de los huesos. Y cuando el doctor agarra mi examen de la densidad de los huesos, Dios se me queda viendo y me dice, tus huesos son los huesos de una mujer de 24 años. Y yo le digo, con esa risa, ¿verdad? Yes, man. Así es. Y me dice, déjame ver tus hips, me dijo. Déjame ver tus caderas. Yo no sé lo que tú estás haciendo, pero lo que tú estás haciendo, síguelo haciendo. Yo sí sé lo que estoy haciendo, le digo yo. Yo declaro la palabra, yo declaro que yo tengo el ADN de Cristo, yo declaro lo que yo soy, yo declaro lo que yo voy a ver, yo declaro quien está en mí. Yo camino con Dios, yo camino con el favor de Dios, yo camino con la presencia de Dios, yo camino con Dios conmigo. Y cuando Dios está conmigo, mire, no hay nada, no hay nada. Cuando yo le digo a la gente, yo le digo a la gente, a mí no me da pena. Yo le digo, yo tengo 55 años, 55 años. ¿Y ustedes qué ven? Ustedes ven la presencia, la gloria, la manifestación de Dios en mi vida. Yo soy un testimonio de Dios en mi vida. Soy un testimonio del poder de Dios en mi vida. Estoy apasionada con Dios. Estoy apasionada con la presencia de Dios. Estoy apasionada con lo que Dios le gusta. En nuestra iglesia, y de esto les voy a estar hablando en esta, porque Dios nos ha llamado a reconstruir los muros de la ciudad, del área de Washington, D.C. Una ciudad donde hay un espíritu de Grecia. Una ciudad con dureza y la gente se cree que tiene y no necesita a Dios. Donde hay gente de gobierno y donde hay gente que, ¿verdad?, que creen que tienen el humanismo y son estudiados y no necesitamos a Dios. Ahí nos ha llamado Dios. Y ahí nos ha llamado a nosotros pararnos y tener la mente del reino, no la mente del mundo, para traer lo que es de Dios. No importa. ¿Quién dijo que el espíritu de Grecia es más grande que Dios? ¿Quién dijo que todo espíritu, humanismo, ateo, es más grande que mi Dios? No hay nada que sea más grande que mi Dios. Dios es mayor. Y Dios nos ha dado las estrategias. Y nos ha dado estrategias poderosas. Y hay algo que a mí me encanta, y es la intercesión. Yo soy una intercesora. Y Dios comenzó conmigo hace muchos años atrás. Amadora de la palabra, a mí me encanta orar la palabra. Intercesora, pero Dios me ha traído y no crea. Yo no, mi plataforma de donde yo me paro, no es la plataforma de Noemí. Es la plataforma del Todopoderoso. Y yo les digo, yo no tengo el matrimonio perfecto, pero tengo al Dios perfecto. Yo no tengo la vida perfecta, pero tengo al Dios perfecto. Y el Dios perfecto se ha ido perfeccionando en mí. Me recuerdo cuando Dios me llamó. Cuando Dios me llamó, mi esposo, él es un farmacitec, y él, aunque no está metido en el ministerio, él me apoya en todo lo que yo hago. Pero en ese tiempo, él no estaba decidido a estar en el ministerio conmigo. Cuando Dios me llamó, yo me negaba a venir, porque para mí, el cuadro perfecto era que él viniera, para yo venir con él. Ese era el cuadro perfecto. Y un día yo le dije, ¿por qué tú me llamas a mí siendo mujer? ¿Por qué tú me llamas? Y yo me hincaba y oraba. Y le decía al Señor, puedo ser maestra. Puedo ser lo que tú quieras. Pero no me llames como pastor. Y yo me recuerdo que en ese tiempo llegó un evangelista de Puerto Rico y me dijo, dice el Señor que no solo te va a usar enseñando, porque estás enseñando, te va a usar predicando y te va a llevar a las naciones. Y ese día, yo me fui, no me fui feliz, me fui triste. Yo no quiero ir a las naciones. Y yo no. Y yo me fui donde mi mamá. Mi mamá es una mujer que a los 70 años se fue como misionera a Perú. Es una mujer de Dios. Es una mujer que quedó viuda a los 27 años. Tenía tres años yo, con seis hijos. Pero soy de una mujer que cambió mi generación. Y que cambió mi vida. Bueno, se casó con mi papá, que ahora, y ellos estuvieron de misioneros. Pero, ¿qué le quiero decir yo? Cuando el Señor me llamó, por eso le quiero decir, la plataforma muchas veces, el lugar donde Dios te llama, muchas veces, tú vas a decir, no, ¿por qué yo? ¿Por qué me está llamando a mí? ¿Por qué el Señor está tratando conmigo? Yo le decía, Señor, ¿por qué yo? Esto no, este no es el cuadro perfecto. Esto no es, y yo me, y cuando, yo le dije a mi mami, mami, le digo yo, yo, esto y esto me dijeron, y yo ni quiero ser misionera, ni quiero ser pastora. Yo se lo dije claro, porque yo no, verdad, uno no conoce el diseño de Dios, ni el propósito de Dios. Era una jovencita, una joven, y mi mamá me dice, ay mamita, porque mi mami es una persona, ay mamita, no te preocupes, yo conozco a una hermana, que cuando se le murió el marido, a los 80 años, es que se fue a las misiones. Y yo dije, ah, pues ahí ya me salvé, a los 80 años me va a llamar el Señor. Y me dijo, no te preocupes, y yo dije, ok, no me preocupo. no sabía que en 5 años, yo iba a estar ya en el pastorado. Me recuerdo, que la manera en que el Señor lo hizo, lo hizo de una manera tan sobrenatural, que yo no me pude negar. Pero estando aún en el pastorado, yo le decía al Señor, ¿por qué yo? ¿por qué? ¿por qué yo, Señor? Y me recuerdo que, en cierta oportunidad, yo era maestra, de high school, enseñaba español, en un colegio cristiano, y nos fuimos a un retiro. Y en ese retiro, llegó un pastor americano, que nunca, yo nunca había visto ese pastor. Y cuando él me vio, y estando, era de estudiantes, y ese pastor me llamó, y me dijo, ven, dice el Señor, que está cansado, que le diga que eres mujer, y que, ¿por qué te llamó? Y dice, que el fuego que ha puesto en ti, nadie, va a poder negar, la unción y el fuego que ha puesto en ti. Y dijo, en ese día, yo sentí, yo le digo, yo no sé cuántas horas, yo pasé, tirada, en ese lugar, el espíritu ministrando con mi vida. Ese día, yo le hice una promesa al Señor, nunca más, te voy a preguntar, ¿por qué me llamaste? Voy a obedecerte. Si tú me llamaste, ¿cómo me llamaste? Tú te vas a encargar de mí. Tú te vas a encargar, de lo que yo voy a hacer. Yo solo te voy a obedecer. Me recuerdo, que haciendo un mensaje, escribiendo un mensaje, empecé a ver, esas magazines, porque el Señor me trae así, yo soy una persona, que veo mucho, que me vienen, las ideas, las ilustraciones, entonces de repente veo, la magazine de Bon Appetit. Y yo veía un cake tan bonito. Y yo le decía, Señor, nuestra vida es así como esa magazine, que uno lo ve, y de repente, uno quiere hacer ese cake, y le sale todo panto. Y no te sale como ese cake perfecto que está ahí. Y el Señor me dijo, en ese día, predicando del libro de Ruth, que es uno de los libros que estoy escribiendo, que estoy escribiendo con relación, otro libro con relación a lo que Dios ha hecho conmigo, Dios me dijo, ¿sabes por qué te llamé, cómo te llamé? Yo te llamé así, porque yo tengo el poder de redimir todas las áreas de tu vida. Yo no eres tú. Yo soy el que tengo el poder de redimir todas las áreas de tu vida. Y yo me voy a glorificar en ti. Te llamé imperfecta como eres. Te llamé como yo te quise llamar. Te llamé como llamé a esa mujer mohávita, que no tenía ninguna esperanza. Y llegaba a la tierra del pan. Pero yo le tenía preparado el campo de voz. Yo le tenía preparado un voz. Yo le tenía preparada a ella una historia. Ella comenzó una nueva historia. Porque se vino a ropar bajo las alas del Dios Altísimo. Y me dijo, y yo tengo el poder, me dijo, de redimir todo lo que te haga falta. Así que no te preocupes por lo que te hace falta. Obedéceme. Y yo te digo ahora, Dios quizás ha estado tratando con tu vida. Y tú le has estado diciendo, Señor, no puedo porque me hace falta esto. No puedo porque me hace falta esta otra cosa. No puedo por esto y esto. No puedo por mis hijos. No puedo por mi esposo. No puedo porque no me alcanza. No puedo porque tengo que trabajar. Y el Señor te dice, ven, te estoy llamando así como estás. Porque yo tengo el poder de redimir en ti todo lo que te hace falta. En ese día que yo me rendí al Señor, Dios comenzó una tarea conmigo. Y me recuerdo que estando en la iglesia, habiendo muchos pastores, me pusieron a pastorear las mujeres que eran madres solteras. Mujeres que eran divorciadas. Mujeres que ya no se habían querido casar. Y cuando esas mujeres empezaron yo a ministrarlas, me recuerdo que llegaban a mi oficina y llegaban llorando, pastora, yo quiero un marido. Pastora, mis hijos ya no los aguanto. Yo no sabía, ¿verdad? lo que era el trabajo de una madre soltera. Porque tenía un esposo, tengo un esposo. Pero el Señor me empezó a dar el corazón. Y un día me dijo, te voy a dar un ejército de guerreras. Te voy a dar un ejército de guerreras. Y yo le dije, me recuerdo que mientras venían llorando, venía otra, venía llorando y yo las aconsejaba, porque en aquel tiempo las aconsejaba en vez de liberarlas. Y me recuerdo que yo las aconsejaba y de repente volvían y lo que necesitaban eran liberación en vez de aconsejó. Y venían nuevamente y un día yo le dije al Señor, Señor, ¿a dónde están las guerreras que me prometiste? Si todas estas vienen llorando. Si ninguna, arreglo una, se descompone la otra. Arreglo esta y se me descompone aquella. Estoy teniendo esta y se me cae la otra por el otro lado, Señor. Y estaba, y el Señor en ese momento me dijo, ahí están fórmalas. Esas son tus guerreras. Fórmalas. Fórmalas con lo que yo te he dado. Fórmalas con tu estilo. Fórmalas con el poder que te he dado. fórmalas con el amor que te he dado. Fórmalas. Y me recuerdo que llegué al discipulado esa noche y le dije, yo le hice esta pregunta a Dios, que a dónde estaban las guerreras que Él me había prometido. Y Él me dijo que son todas ustedes. y se pusieron a reír. Se pusieron a reír. Y yo les dije, el próximo miércoles las espero, el discipulado era a las siete y media, las espero a las seis de la tarde aquí. Le voy a enseñar verso por verso la Biblia. Le voy a enseñar a interceder. Le voy a enseñar a guerrear. Le voy a enseñar a orar. Le voy a enseñar. Y yo dije, me van a venir quizás unas cuatro pelonas, pero yo voy a estar ahí. Y yo hice copias, yo hice copias para todas. ¿Cuál fue mi sorpresa más grande? Todas estaban ahí. Ahí comenzó Dios a hacer algo. Cuando yo comencé, yo le digo que yo me llevaba el tiempo porque sí tuve que liberar, tuve que orar, tuve que ministrar las noche, anoche, la palabra, pero dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando yo le dije, aquí nadie me va a venir sin cuaderno y aquí ustedes me van a estudiar verso por verso y me van a traer todas las preguntas que tienen y me van a traer todo lo que tienen y aquí vamos a aprender porque nos vamos a meter en la escuela de Dios. y mire, mientras veníamos a los tres meses de yo estar haciendo eso, esas mujeres me rodeaban, esas mujeres, Dios comenzó a hacer algo tan poderoso con ellas, tan maravilloso con ellas, ellas me ministraban, era una cosa. Entonces, yo le dije, bueno, ahora vamos a comenzar a correr retiros, vamos a comenzar a correr encuentros, vamos a comenzar y ustedes van a predicar, yo les voy a enseñar y ustedes van a predicar y en la iglesia nadie, solo los jóvenes corrían su propio retiro, era una iglesia grande, pero solo los jóvenes. De ahí ninguna red corría retiros y empiezo y empiezo y me decía y no se preocupen que cuando ustedes lo puedan, ahí estoy yo por ustedes, yo voy a entrar por ustedes, vamos a llevar a todo ese grupo de mujeres nuevas que tenemos y ustedes van a predicar y ustedes van a desatar lo que Dios les dio y ustedes se van a meter conmigo. Me recuerdo aquellas mujeres predicando, enseñando y luego y yendo con otras redes a predicar y me decía ¿qué ha hecho usted? ¿qué hizo usted? Obedecí a Dios, obedecí a Dios ahora esas mujeres son pastoras muchas de esas mujeres tengo a una pastora en una de las iglesias americanas grandes en el área de Washington D.C. y me dijo Noemi cuando tú dijiste que nosotros éramos guerreras yo no te creí y yo dije serán las otras pero yo no serán las otras mujeres pero yo no y me dijo y yo dije voy a ir para aprender pero yo no yo no creo que sea guerrera ahora ella es la pastora intercesora de una de las iglesias americanas más poderosas y grandes en Washington D.C. que tienen 24 horas 7 días a la semana intercesión se van a los se van a los hospitales psiquiátricos se van a la ciudad misma y ahí empiezan a tomar posesión de la ciudad es una mujer y ella me dice gracias porque creíste en mí pero fue Dios quien creyó en ella yo obedecí tengo otra pastora que está ahora en el área de Washington D.C. siendo pastora instruyendo y cada una de ellas vino a ser mujeres poderosas y las otras son intercesoras intercesoras que no pensé por su estilo de vida porque no querían dejar muchas veces la vida que tenían pero cuando se metieron con Dios cuando se metieron con el Señor cuando gustaron de la gracia y de la palabra de Dios cuando supieron lo que es vivir en Cristo no lo que es venir a la iglesia porque muchos saben venir a la iglesia pero no todos saben vivir en Cristo no todos saben vivir en Cristo cuando supieron mire ahora esas mujeres son mis escuderas esas mujeres son las que oran por mí y me decía esa pastora Noemí yo me siento tan feliz porque en mi iglesia oramos por los pastores y hay momentos que tú oyes intercesores en las bocinas de la iglesia y en esas bocinas ahí sale tu nombre intercedemos por ti y yo quiero decirles que en su vida hay una guerrera hay una mujer de poder está la esencia ustedes se han visto como esa alcancilla de 50 centavos pero ustedes tienen una esencia que no tiene precio y cuando yo me veo y yo creo que yo quiero que alguien me tenga el tiempo porque aquí yo no llevo cuando yo me veo yo no me veo a través de mi pasado yo me veo a través de Cristo Jesús la imagen y cada día yo voy caminando a la imagen y voy siendo transformada en la imagen de Cristo en mi llevo la gloria de Dios en mi llevo la belleza de la gloria de Dios en mi llevo la esencia de Dios en mi vida llevo la gracia de Dios en mi vida llevo el poder de Dios yo le decía yo llevo la gracia de Dios donde camino donde camino yo llevo la gracia de Dios y estoy consciente de mi esencia Estoy consciente de quien yo soy Estoy consciente de mi vida Estoy consciente que mi lenguaje es poderoso Estoy consciente de lo que pienso Estoy consciente Y donde yo llego pasan cosas Y me dicen las muchachas Porque ahora que nosotros levantamos esta iglesia Dios me dio una estrategia Y yo estaba muy ocupada Y no me había metido de lleno a la intercesión Estaba muy ocupada Y en el mes de julio del año pasado El señor me dijo te quiero en la intercesión Y habían casi solo jóvenes intercediendo En mi iglesia es bien raro Pero eran jóvenes los que intercedían Me dijo te quiero en la intercesión Y yo doy clases a un instituto de misiones El sábado en la mañana Y yo le decía señor Pero ahí está la pastora No es a ti que te quiero A ti te estoy llamando Y yo le dije al señor Señor termina en noche Pero de todas maneras Yo te voy a obedecer Y le dije muchachos Entramos a la intercesión con todo Pastora Usted sabe que ellos se ponen tan felices Pastora Porque yo iba Pero no estaba Porque las ocupaciones muchas veces de la iglesia Te pueden desenfocar del propósito De lo más importante De las estrategias de la iglesia Me metí con ellos Hice lo mismo Porque Dios me enseñó Y Dios me entrenó Para donde me llevaba Aquellas mujeres Que el señor me dio Hace muchos años atrás Fueron mi campo de entrenamiento Y cuando vine a estos intercesores Yo les dije Bueno muchachos Aquí nos vamos a meter con todo Igual Vamos a estudiar Y vamos a meternos con la palabra Y en la intercesión El mes de enero Le dije Nos vamos a meter En el mes de enero Le dije Nos vamos a meter De cabeza Aquí nos metemos En las madrugadas Ya no es solamente En la noche que veníamos Y nos reuníamos No Ahora nos metemos Todos los días Y le dije A las cuatro de la mañana Y me dice uno Pastora Pero es que yo Me voy al trabajo A las cuatro y media Y no voy a poder estar Ok Hacemos un grupo a las tres Ahora hay tecnología ¿Verdad? Sí Entonces vamos a hacer Un grupo a las tres Ok Todos en sus casas Y nosotros tenemos Una aplicación en la iglesia Que se llama Zoom Ahí pueden entrar todos Mire El señor empezó A darnos las estrategias Y empezó a darme Las estrategias Tenemos intercesión De doce a una De una a dos De dos a tres De tres a cuatro De cuatro a cinco De cinco a seis Y estamos para hacer intercesión Las veinticuatro horas Todos los días La iglesia no puede estar Sin intercesión La iglesia no puede estar Sin que las puertas Estén cubiertas La iglesia no puede estar Y tiene que haber Una intercesión De acuerdo Con el pueblo Tiene que haber Una intercesión De acuerdo Y el señor Cuando llegué Yo les dije Bueno Les dije Nosotros Ustedes vamos Esta es la manera En que vamos a hacerlo Vamos a adorar Este tiempo Y este tiempo Vamos a interceder Y le dije Y usted se encarga De este ministerio Y esto Y esto Y esto Y le empecé A dar Por nombre ¿Sabe? Le digo ¿Qué pasó? Fue tan poderoso Que el señor A las cuatro de la mañana Que yo me levanto Intercedo con un grupo grande Y ya de pastoras Del área Ya no solo Ya no solo Somos Solo somos nosotros Porque los pastores Del área Dicen ¿Qué está pasando En tu iglesia? ¿Qué está pasando Con ustedes? Y somos unidos Con los pastores Del área Y mi pastor Dice Lo que nos sirva A nosotros Le sirve a ustedes Si mis caballos Le sirven a ustedes Si esto Le sirve a ustedes Úsenlo Porque nosotros Estamos aquí Porque lo que ustedes Están haciendo Nosotros lo estamos Haciendo en el área De Washington D.C. Y los pastores Empezaron A entrar Para Aprender con nosotros Quiero decirles algo Ya casi termino Quiero decirles algo El Señor me dijo A las 4 de la mañana Me toca Interceder Por la adoración Y por los jóvenes Me dijo Te vas a tener Que meter en la escuela De la adoración Adorar Significa Que yo Tengo Todo el control Tengo el señorío Y como yo tengo El señorío No es tu agenda No vas a seguir Lo que tú quieres Vas a seguir Lo que yo quiero Y muchas veces He tratado De meter Mi agenda Y cuando la trato El señor me dice No quítala Sigue adorando Porque te voy a dar Porque te voy a dar Las estrategias Y te voy a dar La revelación Y Dios Ha empezado A moverse En una intercesión Profética En una intercesión Maravillosa Si yo le dijera Cuántos intercesores Tenemos Y cuántos intercesores Ya están siendo Entrenados Para nuestra iglesia Y no solamente Para nuestra iglesia Para nuestra ciudad Porque sé Que las columnas De toda iglesia Son los intercesores No hay iglesia Pastores Que se sostenga Sin intercesores No hay iglesia Que se sostenga Sin que hayan Personas Que estén A la brecha Usted Y yo Somos poderosas Y el señor dice Levántate Y resplandece Porque la gloria De Jehová Está sobre ti Y sobre ti Sobre ti Está la luz De Jehová En ti ha nacido Tú vas a dar a luz La luz de Dios En este lugar Tú vas a dar a luz Lo que Dios ha traído Para estas ciudades Pero comienza contigo Comienza con tu vida Comienza con tu vida Genuina Comienza con tu vida En todo lugar Con tu esencia De lo que tú eres Eres la imagen De Dios Eres el mismo Jesús Y el señor Esta mañana Me decía Vas a hablarle A pioneras Pioneras En el sentido Que se levantan Para unirse Por una ciudad Mujeres Que se levantan Para conquistar Esta ciudad Y el señor Me decía Diles que no es imposible En la esencia Que tienes No hay imposibilidades En el cielo No hay negativismo En el cielo No hay límites Y yo quiero decirte algo Es tiempo Que empecemos A tener La mente Del reino Muchas veces Hablamos del reino Pero no tenemos La mente Del reino Si señor Que tu reino Venga Y cantamos Del reino Pero no tenemos La mente Del reino Porque tener La mente Del reino Es dar a luz Lo del reino Es vivir En lo del reino Es dar fruto De lo del reino Es que todos En mi casa Se den cuenta Que el reino Se da luz En casa Se da luz En la iglesia Esta mujer Es lo mismo Ahí parada Que cuando está allá En su intimidad En su casa Esta mujer El único lugar Donde grita Es en la iglesia Y el único Que le grita Es al enemigo Ama Admira Y respeta A su esposo Instruye Ama A sus hijos Es una luz Y ese testimonio Poderoso Te lleva Al siguiente Nivel Y te lleva Al siguiente Nivel Y te lleva Al siguiente Nivel Y te lleva Al siguiente Nivel Por eso Yo te decía Yo quiero Que te pongas En pie Dios me ha Dado Una impartición Para hijas Yo no sé Si Yo no voy A ministrar Mucho Dios me unió Con una mujer Y te lleva